Ante el seguramente complicado proceso electoral del año próximo, debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica, aseveró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Al presentar su tercer informe anual de labores ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral, reiteró que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país y que éste ha cumplido cabalmente con lo que le toca para lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Expuso que sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos que respetar. No sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja. En el acto al que asistieron como invitados especiales el presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes de las mesas directivas del Senado, Ernesto Cordero Arroyo y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que para que el derecho sea una realidad, se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla. Con motivo de las quejas, denuncias o procedimientos disciplinarios iniciados de oficio en este año, la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo al respeto al debido proceso legal, impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, Notimex.